Este video está patrocinado por PCBWay. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Y es que tal como dice el título, hoy vamos a aprender a crear nuestras propias reproducciones de Nintendo 64. Y sí, yo sé que de pronto al final del video no va a ser como se lo esperaban, pero realmente vamos a hacer un pequeño análisis, ya que tenemos pendientes la creación de reproducciones para muchos otros tipos de consolas. Ya lo hicimos para Super Nintendo y pronto se viene para otras que me han pedido bastante, pero el día de hoy venimos con nuestro querido Nintendo 64. Y es que antes siquiera de comenzar, por favor regálenme un minuto, prometo no tardarme más. El Nintendo 64 tenía una protección igual que el Super Nintendo, pero un poco más avanzada. Así que en el momento de creación de los cartuchos de Nintendo 64, tenemos que tener presente tres puntos supremamente importantes. El primero de todos, el tipo de CIC. Ya vimos el CIC en el Super Nintendo, y el CIC en Super Nintendo únicamente se fijaba o determinaba la región de nuestra consola. Pero en el Nintendo 64 tenemos cinco tipos diferentes de CIC que salieron y fueron cambiando con el tiempo según mejoras, según protecciones y aún más cosas que le colocaba Nintendo para evitar la ejecución de todo tipo de reproducciones o juegos piratas. Esto con el tiempo ya se pudo cambiar y ya se puede incluso regrabar y poder cambiar las partes. Pero algo que sí casi no se puede cambiar en ningún cartucho es el formato de grabación. Teniendo cuatro tamaños diferentes, el más pequeño una, uno de 4K. Pero no se imaginen que resolución 4K, no. 4KB que es una Electric EPROM, una de 16, una de 32 que ya viene siendo una SRAM, que también sería Flash ROM. Con esta información súper importante, quédense con ella, tómenle pantallazo porque más adelante vamos a comprender. Ya con esa primera parte totalmente clara, vamos a recordar el video que ya hicimos, que justamente lo estoy mostrando acá en la parte superior de la pantalla y vamos a estirarlo y a mostrarles. Aprendimos a crear un multiprogramador conocido como el Card Reader, creado y compartido por nuestro querido amigo Sani, que nos permite leer todo tipo de juegos, o sea, dumpear nuestros juegos originales. Sea de Super Nintendo, de Sega Genesis, de Mega Drive, de Master System, juegos de Nintendo 64, de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Asimismo podremos leer las partidas guardadas de los juegos originales, reescribirlas, reemplazarlas por las de un emulador, pasarlas de los alteradores cartuchos que ya les mostré. Y una función que justamente tenía preparada esta querido Card Reader de nuestro amigo Sani era la posibilidad de poder regrabar nuestras reproducciones, grabar cualquier tipo de juego, cualquier tipo de room, en nuestros cartuchos reproducciones de Nintendo 64. Y es que tal y como lo mencioné en un comienzo, este video no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros amigos de PCBWay. PCBWay es una empresa que se encarga de la creación de todo tipo de baquelitas, PCB, para nuestros proyectos de electrónica y que en este canal estamos usando tanto. Por acá solamente un adelanto de las hermosuras que pueden crear ellos. Podemos colocar varias capas, terminaciones en los colores que nosotros determinemos, cantidades que podemos usar tanto para hobby personal como para modo empresarial, con una terminación espectacular, con un nivel de detalle a remarcar y que realmente nos ayuda en la simplificación de todos nuestros proyectos. Y ya sé que muchos de ustedes dirán, ¡Qué cara! Yo no sé crear nada de esto. Mi gente, yo tampoco. Yo no sé crear, no tengo la experiencia para poder crear esto, pero justamente PCBWay nos deja un pequeño blog en el cual podemos ver cientos de proyectos y yo les voy a compartir este proyecto para que ustedes solamente tengan que entrar y desde ahí hagan la petición de su baquelita. Ni siquiera tienen que descargar Gerber y subirlos a otras páginas, no. Únicamente tienen que colocar, entrar al enlace y desde ahí mismo solicitarlo. Y ya que vemos en esos pequeños videos, PCBWay tiene una infraestructura espectacular, que permite la terminación de productos muy profesionales para sea cual sea nuestra utilidad final. Así que agradecimiento especial a nuestros amigos de PCBWay y muchas gracias por patrocinar este video. Justamente con esta misma baquelita, con esta misma PCB, he creado mi card reader, que acá lo único que cambia es que tiene una pequeña carcasa de impresión 3D como para que se vea un poco más llamativo. Pero es exactamente lo mismo dentro de esto. Así que el día de hoy aprenderemos a regrabar nuestros cartuchos reproducciones de Nintendo 64. Pero sí, ¿escucharon bien? Vamos a tener que usar cartucho reproducción. ¿Cómo así? Ya tengo por acá también un video en el cual aprendimos a identificar, a diferenciar un cartucho original de un cartucho reproducción, un cartucho pirata. Los cartuchos de Nintendo 64 fueron muy conocidos porque no se pudieron piratear durante muchísimo tiempo, pero cuando ya se lograron, obviamente desde el otro lado del mundo se consiguen cantidades inimaginables de títulos que tal vez no estén de la mano con los coleccionistas, pero a mí personalmente me encantan. Y ya sé que muchos están diciendo, ya que era, pero existen cartuchos múltiples. Claro que sí, también le hicimos una reseña al cartucho este tipo Everdrive para Nintendo 64, que nos permite ejecutar todo tipo de juegos desde una memoria SD, sin complicarnos con todo lo que les mencioné desde un comienzo, con el C y C, con el formato de guardado y todo, pero esto lo vamos a analizar al final del video para que veamos un contraste de las posibilidades. Así que el día de hoy rápidamente voy a conectar por acá la Super Nintendo, solamente... la Super Nintendo... Rápidamente voy a colocar por acá mi Nintendo 64, vamos a encenderla y vamos a verificar que en esta ocasión tengo un jueguito que es Resident Evil 2, que para la historia de los videojuegos les recomiendo que investiguen o vean lo que hicieron para lograr meter este juego de dos CDs en un solo cartucho de 64 MB, o sea, 512 MB, pero lo coloqué únicamente para mostrarles que está totalmente funcional y que internamente en este cartucho, tal y como lo compré, viene la información de Resident Evil 2. Así que con esto totalmente claro, la finalidad de hoy será aprender a entender y a regrabar, reflashear, reescribir, cambiar el ROM, o como le digan, de un cartucho de reproducción por uno de los que sean compatibles con nuestra reproducción. Así que con esto totalmente claro, con nuestro card reader totalmente listo y funcional, que ya lo pueden fabricar desde el video que les mencioné y que encontrarán acá también fijado en el primer comentario, vamos a entender lo que vamos a hacer hoy, cómo regrabarlo, así que el primer paso es ir a nuestro computador. Y bueno, ya estamos en nuestro computador y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es entrar al proyecto de nuestro amigo Sani, el card reader, que vamos a encontrar acá y que vamos a entender que hay diferentes versiones. Hasta el momento de la grabación de este video, van en la versión 4, nosotros hemos creado la 3. Recomiendo que si lo hicieron desde ese día y no lo han actualizado, simplemente vayan a la pestaña de releases y lo actualicen, que para el momento de la grabación de este video, hace 3 días fue la más reciente actualización. Rápidamente entramos a la pestaña de wiki, 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 y vamos a ver los diferentes formatos de hardware que tenemos acá. Nosotros tenemos la versión 3, así que voy a entrar al card reader versión 3. Listo. En este punto, ya toda esta información la vimos en el video, pero lo que realmente nos interesa es lo siguiente. En la pestaña de Nintendo 64, vamos a encontrar una sección que cuando creamos el primer video no estaba y era regrabar o reflashear la reproducción de Nintendo 64. Vamos a entrar acá mi gente y aunque yo les voy a mostrar todo de una forma un poco más sencilla, vale la pena decirles que requiero que ustedes se comprometan a tratar de entender toda la información que les voy a mostrar y que si tienen dudas, los invito a que investiguen porque realmente este video tardó mucho tiempo justamente porque no encontraba la manera correcta o más simplificada de explicarlo. Tal y como vemos acá, vamos a ver un pequeño resumen de la información y de cómo se tienen que tratar nuestros juegos y nuestros cartuchos, entendiendo los tres pilares principales que mostré hace un momento. El formato de grabación de nuestro querido juego, la capacidad de almacenamiento y el CIC. Esto lo tenemos que tener muy claro al momento de querer grabar algún tipo de juego en nuestra reproducción. Por ejemplo, mi cartucho de Resident Evil 2 tiene lo siguiente. Tiene un CIC 6102. Tiene 64 MB de almacenamiento y tiene un formato de grabación SRAM. Con esta información podría yo colocar prácticamente cualquier juego que cumpliera por lo menos las dos informaciones más importantes. La información del CIC, que es la 6102, y que compartiera el mismo formato de grabación o que fuera un juego que no usara formato de grabación como conocemos, los que guardaban mediante el memory pack o con un simple password. Si no me entienden, vamos a ir al siguiente punto de este video. Tal y como estamos viendo acá, vamos a encontrar bastante información, pero en este punto voy a hacer un pequeño frenón. Y les voy a mostrar, por ejemplo, lo que normalmente todos tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Aquí a mi izquierda tengo un paquete con muchos juegos, los mismos que conseguimos, los mismos que descargamos, los que se encuentran en cualquier parte y que simplemente con un emulador van a funcionar. Pero resulta que nosotros encontraremos juegos con distintas extensiones, V64, Z64, N64, .rom, todo lo que ustedes se imaginen. Y acá nuestro amigo Sani nos recomienda usar una aplicación para ver el tipo de juego que nosotros tenemos, que es la aplicación de Tool64. Entonces, en pantalla está apareciendo la página donde podremos descargar nuestro Tool64, enlaces en la descripción. Rápidamente voy a descargar el Tool64 únicamente para mostrarles algo. Por acá voy a mostrar, mando el Tool64 acá donde están mis juegos, solamente para tener todo en una sola partecita, ¿cierto? Tool64, por acá, se me perdió. Voy a ejecutarlo. Voy a ir a la carpeta donde están mis juegos. En mi caso, yo lo tengo en el escritorio, ni en Tiendo 64, y voy a abrir los juegos. Primero que todo, cuando queramos grabar algún tipo de ROM en nuestro cartucho de reproducción, tiene que ser exactamente de la misma región que es nuestro cartucho. Por ejemplo, este cartucho de reproducción es un cartucho americano para mi consola americana. Si ustedes están en Europa, obviamente tienen que comprar cartucho en formato PAL, cartucho en formato europeo, para que sea reconocido por su consola en formato europeo. Dieron ustedes, ok, súper fácil, agarro cualquiera de estos juegos en formato USA y lo voy a instalar. Sí y no, porque acá está una de las primeras pegas de este método. Y es que únicamente podremos grabar, tal y como nos dice nuestro amigo Sani, los juegos en formato Z64. Y no, mi gente, no es solamente darle clic derecho, cambiar nombre y cambiar la extensión a Z64, no. Con la aplicación de Tool64 vamos a ver que según el orden de bytes se identifica el tipo de formato Z64 y el formato Big Endian es el definido Z64. Existe el Big Endian, el Little Endian y el Byte Swapping. Solamente nos servirán los rooms que estén en formato Z64. Esto para grabar cualquier tipo de reproducción es el primer requisito. Y lo otro, la región de nuestra consola. Vamos con la segunda parte, el tamaño de nuestro juego que queremos grabar. En este caso, vuelvo y lo traigo a pantalla. Mi cartucho de Resident Evil 2 tiene 64 MB de almacenamiento. Así que, en teoría, yo podría copiar cualquier tipo de juego de estos, vamos a ver acá por tamaño, cualquier tipo de juego siendo el más grande que haya salido a nuestro catálogo los de 64 MB que acá tenemos Resident Evil, Pokémon Stadium, Conker Batford Day y obviamente los otros más pequeños van a caber dentro de nuestro espacio. Si nosotros tenemos una reproducción de 32 MB no podremos colocar un juego más grande de 64 MB. Siempre podremos colocar del tamaño que tenemos hacia atrás, el de 40, el de 32, 16, 20, absolutamente todos. Pero dirán ustedes, ¿cómo así que el cartucho que nosotros consigamos? ¿Recuerdan los tres pilares que vuelvo y les menciono? Formato de guardado, espacio de la ROM y el CIC? Pues es muy importante tener claros los datos de ese tipo de juego porque ese va a ser nuestro cartucho donante y como va a ser un cartucho que tendremos la posibilidad de reescribir las veces que nosotros queramos, será muy diferente el de Super Nintendo que soldaríamos y obviamente ya se perdería la función. En este caso tendríamos una especie de flashcard con limitación a compatibilidad limitada, valga la redundancia. ¡Listo! Yo sé que suena muy enredado, por favor, repiten el video unas ocho veces porque yo tuve que repetir el guión como 16 veces. Volvemos a nuestra página de nuestro querido amigo Sani. Voy a agrandar esto porque necesito mucho más espacio. Y acá vuelve y nos menciona, vamos, si tenemos dudas con los tipos de cartuchos que nosotros queremos, vamos a ver que hay una pequeña lista que nos indica los cartuchos. Nos da, por ejemplo, acá tres ejemplos. Hoy estoy repitiendo palabras. Resident Evil 2, tal y como les mencioné yo, 64 megas y tiene la grabación tipo SRAM, ¿listo? Con 6E6102. Pero, por ejemplo, hay otro juego que acá me lo está mencionando, Conker. Conker también tiene 64 megas como lo vimos acá, ¿cierto? Pero Conker no graba en formato SRAM. Conker tiene memoria 16K formato EEPROM, ¿cierto? Así que, en la lista que nos deja nuestro amigo Sani, que acá dice JERE para ver la lista, vamos a entender toda la información. Tenemos cinco tipos diferentes de C y C, que es el 6101, 02, 03, 05 y 06. Cuando veamos 7101, 02, 03, 05 y 06, es el referente del americano, solo que europeo. Los que empiezan por 7 es Europa, los que empiezan por 6 es América y Japón. Entonces, como yo tengo mi cartucho de un ante, vuelvo y lo muestro. Es un 6102 con formato SRAM, ¿cierto? Así que, únicamente, yo podré grabar juegos que tengan formato 6102. ¿Cuáles son los juegos que tienen 6102? Todos los que no se encuentren en esta pequeña lista. Acá tenemos el 03, el 06 y el 05. Si mi juego no se encuentra en ninguno de estos tres, significa que es un juego 6102, que son más de mil, así que por eso esta lista no los tiene todos. Así que, ya cumplimos un primer requisito. Mi juego, el que yo quiero colocar, no se encuentra dentro de esta lista. Pero ahora, tengo que saber que sea compatible con el formato de grabación. ¿Cuáles formatos de grabación hay? Ya les mencioné, 4K, 16K, 32K y también los flash RAM de 1MB. Así que yo, ¿cuáles juegos tienen el formato de grabación? Es muy fácil, podré grabar cualquier juego de los que estén en la sección de Control Pack o simplemente no tengan opción de guardado, ya que esos juegos que guardaban mediante e-password o guardaban mediante algún otro tipo de código o número para poder continuar partida o que guardaban en un Controller Pack, podré grabarlos en cualquier cartucho sin importar si mi cartucho donante es de EPRON, es de Flash RAM o es de SRAM, ¿cierto? Tengamos eso muy claro. Pero si yo quiero grabar un juego en formato 4KB, ¿cierto? necesito uno de estos cartuchos donantes. Siempre tratando de buscar el de mayor tamaño para que sea compatible con todos los de la lista. Pero, si yo quiero uno de 16KB, necesito uno de estos donantes. Si quiero uno de SRAM, tal y como tengo yo acá, Resident Evil 2. Con Resident Evil 2 prácticamente yo podría grabar todos estos juegos, pero eran ustedes tan poquitos juegos, no mi gente. Esos son únicamente los juegos que tienen formato SRAM. Yo podría grabar cualquiera de estos, 16K o de 4K, pero lastimosamente no me guardaría la partida. Y podría guardar cualquiera de estos juegos que usan Controller Pack y obviamente el Controller Pack, que es el aparatico que estoy mostrando en pantalla, me permitía guardar la partida o cualquier juego que grabe mediante Password o nuestro progreso de juego sea mediante algún tipo de código. Entonces, este es el primer inconveniente del día de hoy, que en teoría nosotros para poder jugar casi todo el catálogo de Nintendo 64 requeriríamos un cartucho de Flash RAM, un cartucho de SRAM, un cartucho de 16K y un cartucho de 4K. Prácticamente cuatro cartuchos donantes que si sumamos el costo prácticamente se asemejaría al cartucho de nuestros amigos de Everdrive o cualquier cartucho de memoria SD. Entonces, ¿ya cara para qué hizo este video? Justamente porque yo necesito entender y documentar la información, más que todo referente a un tema que prácticamente nunca se ha tratado y es la creación de nuestros pequeños reproducciones de Nintendo 64. ¡Listo! Esta parte suena larga pero la vamos a alargar todavía más. Vamos a hacer una pequeña prueba porque yo creo que estar acá viendo el video es para ver cuándo hago algo. Entonces, vamos a buscar algún juego que sea compatible con mi configuración, con mi cartucho donante. Si quiero que guarde la partida directa sin ninguna complicación, mi cartucho es un SRAM así que podré colocarle estos que realmente de acá lo único que me interesa es el Zelda Ocarina. Pero, momento mi gente, miren esto. Zelda Ocarina of Time usa formato de SRAM pero Zelda Ocarina viene con CIC 6105 por acá lo vi. De esta manera si yo colocara mi Legend of Zelda Ocarina of Time en mi cartucho 6102 no funcionaría. Entonces, nuestro amigo Sani nos muestra que la parte más fácil de saltar justamente es la compatibilidad de CIC ya que nosotros mismos podríamos regrabar el integrado que tiene acá nuestra reproducción y colocarle el CIC que nosotros queramos del 6102 al 06 o el 7101 al 06 prácticamente todo para igualar y es más tenemos unas herramientas que más adelante haré una prueba en cámara súper rápida que nos permite cambiar la información de unos juegos pero tal y como dice acá únicamente es compatible con unos pocos títulos entonces yo haciendo pruebas fuera de cámara logré convertir mi juego de Legend of Zelda 6105 a formato 6102 pero ya no nos confundamos más rápido vamos con una prueba de cómo vamos a grabar nuestra reproducción sea cual sea nuestra finalidad listo voy a buscar acá un juego rápido voy a buscar por ejemplo acá uno que tengo preparado Extreme G 8 megas americano formato Big Endian cierto si entro acá a mi listado si entro acá en ninguna parte del 6103 o el 05 tengo el juego o el 06 tengo el Extreme G así que en teoría ya cumple el primero de los requisitos y la guardada o sea el formato de guardado del Extreme G por acá vemos que se encuentra en que guarda con Memory Pack por acá lo estoy viendo Extreme G podría colocar cualquiera de estos y cualquiera de los que no estén en esta lista que siempre y cuando no estén en el listado de los otros formatos de guardado que cosa tan enredada no joda listo esa primera prueba la vamos a hacer así que vengo aquí a mi izquierda busco el juego de Extreme G le digo clic derecho copiar cierto voy acá vengo a mi querido card reader voy a sacar mi memoria SD y la voy a colocar en mi computador listo estamos en nuestro computador ya he colocado la memoria SD voy a abrirla y si ustedes ya han jugado con su card reader y han leído al menos un room de 64 o una partida guardada ya tendremos una carpeta llamada N64 en este caso yo voy a crear una nueva para no confundirme que se va a llamar room 64 y aquí voy a colocar los rooms con los cuales quiero yo trabajar hoy recuerden que tengo un trasplante de U por eso no digo rooms sino rooms así que voy a trasladar mi Extreme G que ya vimos y verificamos que se encuentra dentro de los posibles clic derecho copiar vengo aquí a la derecha y le digo clic derecho pegar listo ya terminamos he copiado un juego de prueba regreso clic derecho expulsar y listo regresamos a nuestra mesilla vamos a colocar nuestra memoria SD que ya tiene nuestro primer ROM de prueba voy a conectar mi cablecito que también sano nos recomienda no usar directamente con un USB de nuestros computadores se recomienda un cargador celular de un amperio o demás lo conecto y por favor mi gente vamos a recordar que acá nuestro card reader tiene varias palanquitas que tendríamos que cambiar según el tipo de cartucho que vayamos a usar así que si regresamos a nuestra pantallita de nuestra wiki de nuestro amigo Sani vamos a ver que para poder trabajar con reproducciones de 64 nos pide que todos los interruptores se encuentren a la izquierda listo con eso totalmente claro ahora si voy a colocar mi reproducción vamos a ver acá ahora voy a colocar un poquitico más de zoom para que nos entendamos y acá simplemente si yo quiero ver cuál juego tengo puesto yo ya sé que es Resident Evil pero les muestro acá entro a la opción de Nintendo 64 por acá entro rápido le digo Game Cartage espero un segundito él empieza a verificar en la base de datos y acá me lo reconoció Resident Evil de 64 megas listo ya eso es información que ya sabíamos ahora voy a regresar al menú original con la opción de Reset ahora vuelvo a entrar a la pestaña de Nintendo 64 voy a la tercera opción que dice Flash Repro y acá nos dice qué tipo de integrado tiene mi reproducción en este caso un Fujitsu MSP55LV512 me imagino que 512 megabits en esta ocasión me dice que tenemos un tamaño real de 64 megabytes y obviamente nos recomienda estar en 3.3 voltios que es justamente lo que acabamos de hacer con este primer interruptor de acá dejarlo en 3.3 voltios listo acá dice que se va a borrar completamente lo que tenemos eso ya lo sabíamos presionamos un botón y nos va a aparecer un navegador de archivos súper simple que nos va a permitir buscar en nuestra memoria la carpeta que ya hemos creado y en consecuencia el ROM que queramos guardar yo creo una carpeta llamada ROM64 ¿cierto? entramos y aquí vamos a encontrar el ROM que queramos grabar eso sí por favor usar nombres cortos porque si tenemos un nombre demasiado largo no lo va a reconocer o acaba a aparecer vacío en este caso Extreme G lo selecciono entro y acá me dice automáticamente mi Extreme G es de 8 megabytes y empieza y empieza a borrar sin enfocar a la cámara él empieza a borrar y aquí mi gente quiero contarles algo no sufran del problema mío de ansiedad y desesperación que acá se quedaba trancado yo pensé que fallaba reinicie cambié de memoria hice cientos de cosas y lo único que tenía que hacer es esperar grabar un juego de 8 megabytes tarda aproximadamente entre 5 y 10 minutos de 16 megabytes de 10 a 15 minutos de 32 megabytes de 15 a 20 minutos y el de 64 megabytes puede llegar a tardar hasta media hora porque primero hace una escritura como ya vemos primero borró ahora está escribiendo y en un instante después de escribir empieza a verificar solamente cuando en pantalla nos diga presionar un botón para continuar es cuando ya ha terminado así que simplemente voy a dejar esto por acá se enfoca voy a dejar esto por acá y nos vemos en unos minutos y listo ha terminado como vemos acá nos dice presiona un botón presiona cualquier botón él va a verificar el cartucho que ya ha grabado y en este momento me dice Extreme G es un título de 8 megabytes y el formato de guardado es desconocido o sea que este puede guardar mediante memory pack como ya lo vimos o puede ser con algún tipo de código o password listo apagamos voy a retirar acá voy a quitar mi cartucho que tiene crisis de identidad que dice que es un Resident Evil pero realmente es un Mario Mario no un Extreme G voy a colocarlo levanto por acá mi pantallita voy a encender y si seguimos todas las instrucciones vamos a ver que ya no inició Resident Evil ahora tenemos otro juego ¿cuál será en esta ocasión? voy a acelerarlo rápido hasta que comience ¡ah! que recuerdos mi gente pero miren hemos grabado nuestra primer reproducción de Nintendo 64 esta pequeña prueba nos demuestra que sí podemos regrabar una reproducción colocar un ROM un ROM que obviamente cumpla las expectativas o bueno las especificaciones necesarias y obviamente sé que es más complicado de lo que parece pero después de que lo comprendan realmente ya como que uno le va entendiendo un poco más ok ok vamos a dejarlo hasta acá vamos ahora a mostrarles qué pasa si grabamos otro tipo de título que no tenga el formato de guardado compatible rápidamente quito mi memoria voy al computador vuelvo a mi computador y en esta ocasión voy a usar un juego que sí tiene formato de guardado por acá vamos a ver nuestro 4 kilobytes tenemos uno muy clásico Super Mario 64 Super Mario 64 tiene opción de guardado de 4K pero realmente lo importante para mí es que no se encuentre entre las listas ni del 6103 05 o 06 que es el que yo no tengo ¿cierto? volvemos acá no se encuentra en la lista 03 no se encuentra en la lista 05 y no se encuentra en la lista 06 así que en teoría si yo busco por acá Super Mario 64 por acá mi descarga está en formato Big Indian está en formato americano y acá puedo colocar el juego pero vamos a ver qué ocurre con el formato de guardado rápidamente voy entonces a mi carpeta de descargas donde tengo mi Mario 64 voy a mi memoria rápidamente disco extraíble ¿cierto? he creado una carpeta llamada Nintendo Room 64 clic derecho pegar si el nombre está demasiado largo recuerden que tenemos que dejarlo cortito listo nuestra segunda prueba es Mario 64 rápidamente quito mi memoria vengo acá a mi mesita de trabajo vuelvo y coloco mi memoria SD por acá sin encontrarle esto memoria SD coloco mi cartucho reproducción voy a encender mi pequeño programador colocamos por acá el zoom esto ya lo vamos a repetir tal y como lo vimos hace un momento si enfoca la cámara si enfoca la cámara si enfoca la cámara vamos a entrar rápidamente a Nintendo 64 Flash Repro vamos a seleccionar nuestro ROM vamos a ver Super Mario 64 lo seleccionamos va a borrar verificar y escribir acá simplemente esperamos hasta que termine y listo hemos terminado presionamos un botón verificamos la escritura y nos dice que es Super Mario 64 8 MB y que el formato de partida guardada es de 4K en EEPROM ¿cierto? en teoría el juego debería funcionar porque para que nuestro juego funcione nuestro único requisito es el CIC y ya sabemos que Mario 64 tiene CIC 6102 al igual que recibe Nibol si yo lo coloco ¿qué ocurre? ¿será que funciona o no? encendemos ¿vemos? ha funcionado Mario 64 rápidamente voy a entrar a una partida voy a agarrar una estrella y voy a guardar a ver qué pasa listo recordemos que Mario siempre que agarramos una estrella podemos guardar listo pudimos guardar en esta ocasión si yo reseteo mi cartucho vamos a ver se ha perdido nuestra partida ¿por qué? porque el formato de grabación no es compatible así que si queremos nosotros guardar partidas de un juego en formato 4K tendremos que tener una reproducción 4K donante si queremos guardar partida de una 16 tendría que ser 16 donante y en fin todo esto igual ahora vamos con el último punto de nuestro pequeño videito de hoy retiro mi memoria SD la coloco en mi computador y vamos con una parte que les quiero compartir listo aunque sé que el día de hoy parecen más las noticias malas que las buenas lo que me gusta justamente es la experimentación y es algo que me fascina a mí y me gustaría que ustedes realmente me acompañaran en la cantidad de horas que paso leyendo probando y tratando de entender todo para hacerlo funcionar justamente vemos que hay unas pequeñas herramientas que nos permiten cambiar la información de CIC en algunos ROMs pero como lo menciono en un momento solamente es posible con algunos títulos si entramos acá a esta pequeña pestañita una página en italiano vamos a encontrar varias aplicaciones pero realmente la única útil aquí es la conocida Motel 3 que esta nos permitirá identificar cuál CIC tiene cada uno de nuestros títulos así que rápidamente por acá yo voy a entrar a mi carpetita de MOT3 entonces por ejemplo con este programita yo podría verificar cuál juego tengo o sea qué formato tengo antes de tener que colocarlo en mi pequeño repro y ahorrar tiempo por ejemplo rápido 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 voy a copiar acá el Mario 64 y voy a verificar si realmente era 6102 ¿cierto? entonces acá voy a darle CMD ¿cierto? voy a cortarlo acá para que podamos ver mucho más fácil ¿cierto? voy a darle acá entonces mi programita se llama Motel 3 voy ahora a colocar el nombre de mi juego Super Mario 64 y le doy rayita info con este dato vamos a ver acá que quedó muy pequeño no se ve bien con este pequeño dato podremos ver la información propia de nuestro juego en este caso vamos a ver que es un 6C Venus 6102 ¿ven? así podemos saber sin necesidad de complicarnos yendo a la lista y ver cuál tiene y cuál no tiene y todo esto entonces por ejemplo quiero ver lo siguiente mi juego de Legend of Zelda comparte mi formato de SRAM ¿dónde está? por acá SRAM ¿dónde está? SRAM 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 por acá mi juego desde Legend of Zelda comparte el formato de SRAM pero no es versión 6102 ¿por qué lo sé? pues porque lo vimos en la lista del 6105 así que yo en teoría no podía jugarlo hice bastantes pruebas con el cambio de CIC y el juego de Zelda me permitió cambiar de CIC así que los invito a ustedes a que hagan una prueba busco acá mi room de Legend of Zelda clic derecho copiar vengo acá a mi carpetica de Motel 3 borro el Super Mario ya que no lo necesito clic derecho pegar acá tengo mi Legend of Zelda vuelvo acá a mi gestor de comandos le digo acá Motel 3 le digo de Legend of Zelda le digo slash info y me dice que este jueguito está en versión 6105 si yo en este momento grabara este ROM directamente en mi cartucho de reproducción no lo reconoce se queda en pantalla negra simplemente no funciona entonces vuelvo acá a mi lista de información de juegos por acá tengo espera que no está por nombre por acá tengo The Legend of Zelda es americano Big Endian miren no importa que tenga extensión .rom lo importante realmente es el tipo de bytes o el orden de bytes Big Endian Z64 formato americano 32 megabytes pero la limitación es esta no tengo el 6102 lo bueno es la aplicación de Motel 3 que acá si yo vuelvo solamente a invocar la aplicación me va a decir que podemos cambiar el CIC para hacerlo compatible según el tipo de CIC porque alguno tiene Mario Mario Star Fox Laila Diddy con Yoshi porque se nombran según el primer juego que salió con ese tipo de protección o de CIC el que tenemos nosotros ese es el 6102 así que yo quiero que mi ROM que estoy mirando acá el Zelda sea convertido a 6102 repito lo mismo entonces Motel 3 vengo acá The Legend of Zelda ROM y le digo Slash Mario quiero que se convierta en un 6102 le doy Enter automáticamente lo convierte y me pasa del CIC 6105 al CIC 6102 y esto mi gente aunque suena genial desde ya les digo no es compatible con todos los juegos repetí exactamente lo mismo con el de Banjo Kazooie no Banjo Tooie que es otro tema totalmente grande y no funcionó y eso que el Banjo Kazooie era 6103 entonces tengo mi The Legend of Zelda 6102 ya sé que está en formato Big Endian así que voy clic derecho copiar voy a mi memoria SD a mi carpeta ROM64 clic derecho pegar y recuerden lo que les mencioné hace un momento este ROM así de largo no nos va a funcionar no importa la extensión pero tan largo el nombre no nos lo va a reconocer nuestro Car Reader así que simplemente voy a cambiar el nombre a Zelda Ocarina y le digo Fix porque ya lo arreglé listo aquí ya simplemente regreso clic derecho expulsar volvemos por acá a nuestra mesa de trabajo vuelvo a colocar mi memoria vuelvo a colocar mi cartucho reproducción vuelvo a colocar zoom enciendo y ya ustedes deberían saberse esta parte de memoria simplemente voy acá a la pestaña de donde estoy yo no veo de Nintendo 64 voy a la tercera opción Flash Repro presiono un botón busco mi ROM a cargar busco Zelda Ocarina Fix y ya empieza y tal y como les mencioné si yo hubiera grabado o escrito el Zelda que estaba en formato 6C6105 simplemente se queda en negro mi pantalla se los digo porque prácticamente este video se demoró un día más porque no entendía cómo hacer funcionar Zelda entonces acá simplemente esperamos prácticamente unos 20 minutos y ya nos vemos en un rato y listo como vemos ya terminó en este punto ya hemos grabado nuestro juego modificado de Zelda vamos a entrar acá esperamos un momentico que lo reconozca por acá vemos que me dice Game Pack error reconoce el nombre del juego y el ID pero no nos da más información de nuestro querido cartucho por lo que hicimos un pequeño cambio en el inicio ahora vamos a ver si esto funciona alejo mi cámara coloco acá encendemos mi gente y con este pequeño cambio que hicimos vemos está funcionando The Legend of Zelda rápidamente voy a verificar si guarda la partida es más incluso es una traducción ni siquiera me ha dado cuenta cuando grabé fuera de cámaras rápido voy a crear una partida solamente con el nombre por acá YKR fin listo voy a apagar saco mi cartucho espero un segundito a ver si no se borra la partida vuelvo lo enciendo solamente para ver si ha funcionado y como vemos ha conservado la partida algo que realmente ya sabíamos porque vemos que cumplíamos con absolutamente todo lo único que hicimos acá fue cambiar el C y C en algunos juegos se congela se bloquea da pantalla negra y para evitar eso justamente volvemos acá a nuestro computador nuestro amigo Sani nos recomienda que es mucho mejor reflashear lo que conocemos como el C y C únicamente con un arduino y 6 cables podremos regrabar cualquiera de las versiones 61023651 esto para tener total compatibilidad con nuestros juegos pero vemos que por el momento por lo menos para disfrutar de uno de los juegos más espectaculares del universo y que para mí difícilmente lo sacarán del podio nuestro querido The Legend of Zelda y si tenemos la posibilidad de jugarlo en español pues que bonito uso le damos a nuestro querido Resident Evil 2 entonces pues ya saben este ha sido un pequeño video en el cual aprendimos a crear nuestros cartuchos de Nintendo 64 eso sí tal vez no como lo esperábamos porque ya tal y como lo vieron tenemos que cumplir con demasiadas complicaciones con cada uno tendríamos que prácticamente tener cuatro cartuchos diferentes y tenerlo abierto para estar regrabando distintos C y C según el juego que queramos así que realmente este video lo hice para para documentarlo para tenerlo en mi canal pero realmente de corazón se me hace mucho más fácil tener uno de estos cartuchos con SD donde todos los rooms corren sin ningún tipo de complicación las partidas guardadas se guardan en formato C sin ninguna complicación sin importar el C y C sin absolutamente nada que nos complique y es que también quería grabar este video porque justamente otro de los proyectos que estoy haciendo tras de cámaras es nuestro Pico Kart 64 gracias a la simplicidad que nos permite pues nos permite me meto entre el bus porque yo realmente no sé hacerlo pero los desarrolladores han encontrado bastantes funciones con el Pico con el Raspberry Pi Pico que justamente ya lo aplicamos en nuestra querida Nintendo Gamecube el Pico Kart 64 es un proyecto que está iniciando que nos permitirá ejecutar todo tipo de ROMs en nuestra Nintendo 64 con una Raspberry Pi Pico hasta el momento estamos limitados al tamaño por defecto que trae la Raspberry Pi Pico que la más pequeña o la normal es de 2 megas y la más grande es de 16 megas pero como vieron hay otro tipo de juegos de mayor capacidad así que quería dejar este video antes de que colocara yo el de Pico Kart 64 y ya no perdiera toda la investigación que llevo acerca de esta reproducción pero espero realmente les haya gustado me esfuerzo muchísimo para hacer estos videos espero que les dé compañía en el momento que ustedes quieran simplemente para informarse un poco tal vez para quitar un poco los tabúes que existen o los estigmas que existen alrededor de las reproducciones de cualquier tipo de consola claro que sí no es justo que una persona venda un cartucho reproducción original por el mismo precio y tal vez coleccionarlos de esta manera no esté en el margen de posibilidades de algunos a mí realmente me gustan los videojuegos sea la consola que sea sea como lo disfrute sin ningún tipo de complicación no me gustan los emuladores siempre amado el hardware original y para mí tener varios cartuchos de estos de reproducciones me dan una sensación prácticamente igual a la que enela mi nostalgia así que para mí el solo hecho de poder haber grabado uno, dos, tres juegos en un cartucho de reproducción para mí ya es una gran victoria recuerden todos los enlaces que se encuentran en la descripción agradecimiento especial a nuestros amigos de PCBWay por permitirnos hacer este video y espero por favor me digan en los comentarios qué opinan acerca de la complicación y por favor ¿ya se animaron a hacer el card reader? recomiendo que lo hagan ya porque vamos a hacer videos de otras consolas reproducciones de otras consolas y usaremos el card reader como núcleo de muchos de los proyectos que se vienen aquí en adelante ya saben si les gustó este video no olviden pasarse por el canal recomiendo ese contenido a todas las personas que les gusta el hermoso mundo de los videojuegos en especial la modificación de consolas los videojuegos y el amor por la electrónica ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo así que chao 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 ¡Suscríbete!